Por supuesto, vamos a tomarnos la última selfie y gracias a los amigos de Movistar, a los amigos de AAA, a los amigos de Olímpica por acompañarnos en esta transmisión, si nos permiten. Así despedimos esta transmisión, por supuesto, de Telecaride con la producción del canal RCN. Es un placer, es un honor acompañarlos a lo largo de esta tarde. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 Telecaribe presentó... En vivo y en directo, la batalla de flores. Con el patrocinio de Claro, Cámara de Comercio de Barranquilla, Movistar, ¡sacúdete carnavalero! ¡Gracias!